El señor Lawrence es una persona muy exigente y exquisita, por lo tanto, deberán tener en cuenta diferentes normas para que su estancia en arcanem no se convierta en una pesadilla. La primera norma es la de la puntualidad. Cuando suena la sirena, deberán acudir a las zonas indicadas lo antes posible, ya que el señor Lawrence no tolera la puntualidad. Jo de petit tenía un dinosaurio, yo de petit tenía un dinosaurio, que tocava molt bé la flauta y era alegre com ell solo. ¿Anem? No, no me la gusta, en qué no voy. Puedo mirar els altres. Yo me voy. Pues que vagi molt bé. Jo de petit tenía un dinosaurio, yo de petit tenía un dinosaurio. También deberán tener en cuenta que el uso del móvil queda determinantemente prohibido en arcanem, ya que Lawrence no puede permitir que nadie más pueda capturar su perfecta imagen y compartirlo en las redes sociales. Tía, 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 Jenny, ¿ya has enterado que Raúl y Rosalía lo han dejado? Es que ahora mismo voy a colgar un tuit y voy a poner hashtag ya no creo en el amor. Te cuelgo y lo subo, ¿vale? Madre mía, es que lo van a flipar. Lorenz considera que mantener el decoro y la decencia es esencial para mantener un ambiente cómodo y respetuoso en arcanem. Permitir que alguien salga con poca ropa podría distraer la atención y afectar su magnificencia. Uf, después de la duchita, en verdad, un Blue Label de Johnny Walker entra bastante, ¿eh? Además, es muy importante que no salgan por la noche, ya que para el señor Lorenz las noches deben ser como un escenario oscuras donde solo su figura pueda resplandecer en la escena. Bueno, por fin nos hemos colado. Entonces, ¿tú eres vegano? Sí, nací en Las Vegas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La norma más importante no permite que en ninguna área de arcanem haya ni una mota de humo que pueda contaminar los perfectos y sanos pulmones del señor Lorenz. Además, respetando esta norma, evitaremos un gran incendio que arrase con nuestro querido Capitolio. ¡Como! 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 Nuestro genial Lorenz insiste en que cada tributo se quede en su propio distrito y no se aventuren a entrar en otros distritos que no les pertenezcan. Algo muy importante que también deben tener en cuenta es que en el kamikaze no pueden tirarse ni de pie ni en parejas, pero una cosa, esta gente ya no se tira por el kamikaze. Y por último, pero no menos importante, tributos, que corra el aire, ya voy señor Lorenz. Bof, se viene. Jolín, que guapo es. Peínate, corre el aliento, la ceja, las cejas. Madre mía, que nervios, ¿se habrá fijado en mi? Se viene. Con permiso. Pa, una vez que ligo. Que no me ha pita. Jolín, nos ha cortado todo el rollo. Jolín, nos ha cortado todo el jar de del 형aje a mi? Gracias por ver el video.